Más de mil unidades de taxis en Quito cuentan desde hoy con el sistema de pago de dinero electrónico. El programa brindará mayor seguridad a los usuarios. Desde este martes, los socios de cuatro cooperativas de taxis en Quito contarán con el servicio de pago en dinero electrónico de los viajes y carreras que realicen dentro y fuera de la ciudad. ¿Cuál es la carrera? 20 dólares, señor. ¿Le puedo pagar con efectivo desde mi celular? Claro que sí. Son 1.031 unidades que contarán con este nuevo sistema. El gerente del programa efectivo desde mi celular, Juan Carlos Baez, detalló los beneficios. Evitar el uso de sueltos, manejar la velocidad del dinero para que tanto los clientes como los choferes, los conductores tengan facilidad para rápidamente terminar la transacción. Pero además los conductores evitarán robos pues no llevarán dinero en efectivo. Me evito tener el dinero en efectivo, no tengo que buscar un cajero o normalmente utilizan gasolineras para cambiar billetes altos para tener denominación baja. Para identificar las unidades que cuentan con este servicio, usted debe ubicar el logo de color lila en uno de los lados del vehículo. Las cooperativas participantes son Julio Jaramillo II, Univalles, Mega CQ y Protaxi. Para el uso correcto del pago en dinero electrónico, los conductores recibieron capacitaciones. Con el tiempo esto va a dar resultado, no por el momento, por el momento estamos recién comenzando en esto. No, está muy fácil está, ya que uno tampoco no se sabe mucho de la actualidad, de la tecnología, pero en verdad está muy interesante. Estamos ya capacitados, estamos ya en funcionamiento todas las unidades, el sistema del dinero electrónico. Cada transacción no tiene ningún costo. Recuerde que para acceder a esta forma de pago, tanto el usuario como el conductor deben tener cuentas de dinero electrónico en sus celulares. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.